Bueno, vamos a iniciar este panel con un conjunto de preguntas que nos van a permitir profundizar sobre cómo este territorio ha logrado ir consolidando su estrategia de desarrollo económico local, las experiencias que cada uno ha tenido y lo que cada una de estas instituciones está trabajando para impulsar el crecimiento empresarial. Vamos a comenzar con Freddy. Freddy, nos gustaría que nos compartieras cuáles son las principales apuestas para el desarrollo económico que se están haciendo el día de hoy desde el distrito para este próximo cuatrienio. Bueno, claro que sí. Buenas tardes para todos. Todos, básicamente nuestra visión de desarrollo económico, perdón, el centro del plan de desarrollo de la Bogotá Mejor para Todos es la construcción de la felicidad como eje que generaría todos los grandes cambios que esperamos construir en Bogotá en los próximos años. Este concepto de felicidad no es un concepto cualquiera. De hecho, si uno mira la declaración de independencia de los Estados Unidos, allí se expresa la persecución de la felicidad, the pursuit of happiness, esa búsqueda que tiene derecho toda sociedad para llegar lejos. Y desde ese punto de vista de felicidad, el plan de desarrollo tiene cuatro ejes transversales. Primero, el nuevo ordenamiento territorial, es el POT en el que está trabajando la Secretaría de Planeación. Segundo, el desarrollo económico basado en el uso y en la generación de conocimiento. Tercero, la sostenibilidad ambiental. Y cuarto, el gobierno legítimo y el fortalecimiento local. La Secretaría de Desarrollo Económico del sector de desarrollo económico forma parte de dos ejes. La visión de desarrollo económico basado en el uso y en la generación de conocimiento y en la sostenibilidad ambiental. ¿Por qué? Entonces, les cuento qué es el sector de desarrollo económico para contarles las apuestas que tenemos desde la Secretaría. El sector de desarrollo económico son dos entidades adscritas y una entidad vinculada. Las adscritas son el Instituto Distrital de Turismo, nosotros, que es el instituto que promueve el turismo en la ciudad como fuente dinamizadora de crecimiento en la economía. El IPES o el Instituto para la Economía Social, que es el instituto que ofrece alternativas a los vendedores ambulantes de Bogotá. Y que ha sonado mucho en medios de comunicación en días recientes, pues por las intervenciones al espacio público que se han realizado. Y tercero, una entidad que es hija de la Cámara de Comercio y de la Secretaría de Desarrollo Económico y del distrito como tal, que es Investing Bogotá, que es la entidad que promueve la inversión extranjera de la ciudad. De los tres grandes, esas son las adscritas y la vinculada, y dentro de los tres grandes ejes que tenemos nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico, esa secretaría es como la suma de tres grandes ministerios a nivel nacional. Somos Ministerio de Agricultura, en ausencia de Secretaría de Agricultura nosotros nos encargamos de los temas agrícolas de la ciudad, por eso estamos en el eje del Plan de Desarrollo de Sostenibilidad Ambiental. Somos también un Ministerio de Trabajo, nos encargamos de todos los temas asociados a la intermediación laboral y a la formación y capacitación, y somos también algo parecido a un Ministerio de Comercio, que promovemos las exportaciones y la política de competitividad en la ciudad. Les voy a hablar de los dos temas que posiblemente les interesan más a los compañeros del panel y a los panelistas, y son los relacionados con la función que tenemos nosotros como algo parecido al Ministerio de Comercio y a nuestra función como Ministerio de Empleo. En términos de comercio, y es uno de los grandes ejes, una de nuestras grandes apuestas de cara a este Plan de Desarrollo, nosotros tenemos dos grandes enfoques. Primero, el enfoque de clústeres productivos, y no veo a Marco Ullinaz, de la Cámara de Comercio, con quien hemos trabajado de la mano en esa estrategia, y segundo, en la estrategia de especialización inteligente. En términos de los clústeres productivos, en estos momentos la Secretaría tiene, lo heredamos de la anterior administración y queremos potenciar de cara a los próximos años, tenemos cuatro centros de acompañamiento, perdón, cinco centros de acompañamiento empresarial, los cinco centros de desarrollo tecnológico, que están localizados en las localidades bogotanas. En esos cinco centros de acompañamiento tecnológico queremos llevar el conocimiento que se genera en las universidades y centros de investigación, como el gran eje de desarrollo económico, a los microempresarios de las localidades bogotanas, en asocio con entidades como la Cámara de Comercio, que entre otras cosas estamos en acercamientos para operar un centro que tenemos en el barrio Restrepo, de calzado y de cuero. Pero también le estamos apostando a la estrategia de especialización inteligente que tiene un sustento técnico en el mapa de complejidad regional, en el Atlas de Complejidad Regional. Sabemos que es una herramienta importante, que no lo es todo, pero que nos puede ayudar a definir la estrategia que vamos a tener de cara a la política de competitividad en los próximos años. Termino contándoles qué es lo que hacemos en empleo, que ya me he tomado tiempo largo. En empleo nosotros tenemos un rol de intermediación y formación. En términos de empleo hacemos el match entre la oferta y la demanda de empleo, la demanda de los empresarios bogotanos con la oferta de los trabajadores de la ciudad. Y en esa búsqueda de cierre de brechas estamos trabajando y vamos a trabajar de la mano con el sector empresarial y con otras secretarías del distrito para generar los procesos de capacitación que requieren los trabajadores bogotanos y también para buscar cuáles son esos gaps que tenemos en los distintos sectores productivos. A eso le estamos apostando en general. Muchas gracias, Freddy. Bueno, y ahora nos gustaría que Juan Gabriel nos contara un poco más en el marco de este plan de desarrollo y de estas prioridades para el crecimiento económico de Bogotá. ¿Cuáles, en materia de inversión para la especialización inteligente, como ciudad, cómo les permite la estrategia de especialización inteligente posesionar a Bogotá, posicionarla y competir con otras regiones en el mundo? Bueno, muchas gracias, Claudia. Y un saludo muy especial al doctor Castro por la oportunidad de este panel. Para nosotros, como la agencia de promoción de inversiones, digamos que la estrategia de especialización inteligente lo que nos da es un norte a más largo plazo. Digamos que la ciudad ha venido construyendo colectivamente dos ejercicios muy valiosos. Primero, escenarios 20-25 que nos empieza a delimitar o a buscar ese imaginario de ciudad que queremos ver por lo menos en los próximos 10 años. Y dentro de esa estrategia de visión de largo plazo, pues todo el tema productivo y cuáles son esas vocaciones que la ciudad debe tener. Cuando uno trabaja en una agencia como la nuestra de promoción, pues lo primero que tiene que hacer es priorizar hacia dónde buscar esas empresas que nos ayuden a la transformación económica de la ciudad. Y por supuesto, digamos que hemos venido apoyando todo ese ejercicio con la Cámara de Comercio y con la Secretaría de Desarrollo ahora, que también está, digamos, montada en toda esta iniciativa. Y para nosotros, pues, lo que nos ayuda es a identificar un norte en unos sectores estratégicos donde vamos a hacer énfasis. Por ejemplo, en el tema de biotecnología. Y después de oír al doctor Lora, creo que ese salto que hay que ir dando, muchas veces también hay que buscar el mejor hacer afuera del país que nos ayuda a revolucionar un poco el sector productivo, a traer buenas prácticas, a traer nueva forma de hacerlas e innovación que le permite a las compañías y sobre todo a los sectores tener una dinámica diferente. Entonces, estábamos hoy haciendo un análisis y las empresas, digamos, dentro del sector de… si lo hubiéramos priorizado de esa forma del biopolo, son cerca de 30 empresas las que hemos apoyado de Invescim Bogotá e incluso hay una apuesta muy clara al sector de biotecnología. Biotecnología es una transversal, como lo decía el doctor Lora, que le permite también a otros sectores, como la cosmética, la farmacéutica, etcétera, tener una vertiente interesante. Y Bogotá es un epicentro natural para proyectos de este tipo. Ya hicimos el primer congreso de biotecnología en Bogotá hace un par de años y este año, junto con Corferias, la Cámara de Comercio, la ANDI, estamos buscando desarrollar un evento propio en la ciudad que se llama Bionobo que nos ayude a identificar todas estas iniciativas de los emprendedores y los empresarios locales, pero también conjugar esa inversión extranjera que nos ayude a potenciar los sectores a futuro. Gracias, Juan Gabriel. Ahora queremos darle la palabra a Jorge. Jorge, por favor, compártenos sobre cómo ven ustedes, que complementa el DATLAS con la estrategia de especialización inteligente. Desde Bancoldes hemos tenido la oportunidad de acompañar en estos tres primeros meses del año la agenda de trabajo conjunta que ha tenido la Cámara de Comercio, conjuntamente con Investing Bogotá, con Connecting Bogotá, por supuesto con la Secretaría de Desarrollo Económico, y hemos visto que cada vez están más articulados los instrumentos y las herramientas. ¿Cómo ves tú que el DATLAS puede contribuir en este proceso? Bueno, Claudia, déjame empezar por lo que mencionaste al final, porque eso es algo que vale la pena resaltar. Efectivamente, hay un enorme esfuerzo de articulación que está empezando a mostrar resultados. Cuando tú miras hoy la primera propuesta que elaboró la Administración Distrital, el Plan de Desarrollo, ahí está claramente definido que el norte en materia de desarrollo económico va a ser la especialización inteligente. De hecho, este árbol que traté de presentar en mi intervención de hoy, hace parte de las presentaciones que Freddy hace cuando trata de socializar el alcance del plan. Me parece que el ejercicio, en la medida en que fue legítimo, participativo, que hubo una participación, una vinculación muy importante de todos los sectores de la sociedad, pues ha facilitado que en esta transición político-administrativa, esos conocimientos, ese resultado, ese ejercicio de priorización, haya trascendido y hoy haga parte de las motivaciones, de las orientaciones generales del Plan de Desarrollo. Eso me parece que es una cosa de resaltar, porque es un lenguaje importante que debemos mantener una construcción colectiva del desarrollo económico de la ciudad. Y con respecto al DATLAS como instrumento y el ejercicio de especialización también como instrumento para priorizar acciones, pues es a todas luces un ejercicio, son ejercicios muy complementarios. Cuando nosotros empezamos el trabajo de especialización inteligente, queríamos identificar aquellas áreas generales donde realmente se estaban generando potencialidades importantes para la diferenciación de Bogotá, de otras regiones con las cuales estamos compitiendo. Y en esas áreas, pues caben muchos sectores, el ejemplo que desarrollamos hoy, el del Biopolo, caben sectores relacionados con la agroindustria, caben sectores relacionados con la salud. Al interior de esa área de especialización identificamos algunos nichos. La biocosmética, uno de ellos. Hoy lo que nos permite el DATLAS de complejidad es ir un poco más lejos. El zoom que nos presentó el doctor Lora con el DATLAS es poder llegar a productos y subproductos específicos al interior de un área de Biopolo, incluso de un nicho de biocosmética. Hoy podemos hablar de los productos capilares o de algunos otros productos para la belleza que a nivel de nicho están señalados, pero que debemos identificar muy claramente. Y por eso, en ese continuo de generación de conocimiento, el DATLAS es el instrumento perfecto para poder aterrizar y concretar el esfuerzo de especialización. A productos o subproductos concretos, en donde ya hay una base estadística y de conocimiento importante que nos puede decir, podemos seguir por ahí, pero igualmente con esas conexiones que existen en materia de conocimiento, de tecnología, diversificar al interior de un nicho, de un área de especialización en otros productos que tienen una conectividad importante. Entonces, son ejercicios muy complementarios que hoy nos van a permitir consolidar el norte en materia de desarrollo económico para la ciudad. Muchas gracias, Jorge. Nos complace escuchar esto. Volvemos con Freddy. Freddy, quisiéramos que nos compartieras un poco cómo se suma la ciudad y la administración distrital a esta visión construida por varios actores del sector público, del sector privado, de la academia en Bogotá, a través de la estrategia de especialización inteligente. Coméntanos de forma muy breve. Tenemos cinco minutos. Para esto, por favor. Me voy a tomar menos. Muy bien. De hecho, como ya lo comentaba Jorge Mario, estamos totalmente alineados con la estrategia de especialización inteligente. Tenemos claro, primero, que si a los empresarios de la ciudad les va bien, a la ciudad le va bien. Ese proceso de estrategia de especialización no sirve a nosotros para priorizar cuáles son los sectores a los cuales deberíamos apostarles de cara a los próximos años. Y les cuento, uno de los proyectos que tenemos en nuestro plan, que todavía estamos esperando la aprobación del consejo que viene en todo el mes de mayo, es apostarle a 500 pymes de un sector asociado a la estrategia de especialización inteligente que tengan un gran potencial de crecimiento. En esa línea queremos hacer un convenio con Mancolditz para facilitarle el acceso a crédito a esas empresas, es la estrategia de especialización inteligente, pero también queremos trabajar en procesos de fortalecimiento empresarial con la Cámara de Comercio. Un comentario final, salgo un poco de la respuesta y es para hacerles un anuncio, estamos en el proceso de reinstalar las comisiones regionales de competitividad. Ese espacio había sido olvidado por anteriores administraciones y esperamos en los próximos días hacer un gran anuncio y revitalizar o hacer que ese espacio vuelva a nacer como un espacio de articulación entre el sector público y el sector privado. Muchas gracias. Y la última pregunta para Juan Gabriel. Juan Gabriel, por favor, háblanos un poco de cómo se apalanca la inversión de la agencia de promoción de inversión que tú diriges para Bogotá, hacia esta estrategia de especialización inteligente y es particular hacia la estrategia de crecimiento para la ciudad y por supuesto para las empresas de la ciudad. Bueno, pues lo que hemos estado haciendo es construyendo una propuesta de valor potente para la ciudad, pues Bogotá es una ciudad que además por sí misma es un gran mercado para los inversionistas internacionales y pues una ciudad que desde aquí se puede abarcar todo el país y muchas empresas ven a Bogotá pues como una plataforma también de negocios para América Latina. Hay incluso empresas que están ubicando en la ciudad sin tener mercado en Colombia y utilizan esa conectividad que tiene la ciudad. Y tenemos que aprovechar varios factores que la ciudad tiene para hacer más atractiva digamos la llegada de esas empresas que tanto deseamos que nos ayuden a transformar económicamente y además en materia de empleo de calidad a la ciudad. Yo diría que son varias cosas. Uno, tenemos unas zonas francas muy potentes que es un instrumento atractivo para las empresas que invierten en la ciudad. Hoy tenemos seis zonas francas multipropósito, cada zona franca está buscando también unas vocaciones productivas y hay una muy orientada hoy en día a temas de cosméticos y productos farmacéuticos, ahí vemos que hay un tema muy interesante, las industrias creativas que es otra de las grandes vertientes de esa estrategia de especialización inteligente, es un sector priorizado también por la entidad y donde vemos un gran potencial y ya hay plataformas muy interesantes que la ciudad tiene para promoverla. El talento humano tal vez es uno de esos drivers importantes que tiene la ciudad para ser atractivo para la inversión extranjera directa. Aquí hay 115 entidades de educación superior en la ciudad, región, donde todos los años se gradúan más de 115 mil personas, cerca del 30% son de posgrado, entonces son gente preparada y el 44% de los PH desde el país están en Bogotá. Entonces, todas estas variables tratamos de ponerlos al servicio de la estrategia, orientándolo a buscar ser atractivos para estas industrias donde la ciudad va a tener una vocación a futuro y los servicios, que es otra vertiente muy importante, todo el tema de servicios empresariales, que es otra de esas ramas del árbol que nos mostraba Jorge Mario, representa más del 60% del Producto Interno Bruto de la ciudad y donde se genera un empleo de calidad. Entonces, lo que hacemos como agencia de promoción es identificar todos estos factores claves, correrlos en un paquete y salir a maletear y a buscar esas empresas de talla mundial que pueden llegar acá. Para cerrar, simplemente decirles que hoy Inves in Bogotá, no solo les está apostando a que lleguen inversiones de cualquier tipo, sino que tenemos una estrategia puntual para empresas ancla, empresas que nos ayuden a revolucionar sectores estratégicos como estos de la especialización inteligente, donde nos pusimos una meta el año pasado de dos empresas y logramos cerrar con cuatro, este año tenemos por lo menos otro número similar que llegan a la ciudad y algunas de estas ya en sectores de la especialización inteligente, donde sin lugar a duda hay unas fortalezas para el desarrollo de esos negocios y que nos ayudan, como digo, para que se vaya transformando la ciudad positivamente con todos los valores económicos que tienen ellas. Muchas gracias Juan Gabriel, hoy hemos conversado durante todo el día sobre lo que significa crecer, hemos visto varios ejemplos de lo que ha sido el crecimiento empresarial, pero en este panel también vemos que las instituciones también crecen, las instituciones se consolidan, las instituciones y las organizaciones que apoyan y fomentan el crecimiento empresarial también han sabido desarrollar un liderazgo efectivo, también han sabido focalizarse, han sabido priorizar y lo más importante, están cada vez consolidando mejor ese camino de construir agendas conjuntas, de cada uno poner a disposición de los empresarios y del desarrollo del territorio su mejor saber hacer, nos complace haberlos tenido en este panel, les agradecemos muchísimo por haber compartido con nosotros y con este auditorio lo que ha sido la experiencia de Bogotá, tenemos experiencias desde Bancolde, desde diferentes regiones del país, desde nuestra unidad, desde la gerencia de ecosistemas dinámicos, hemos tenido la oportunidad de acompañar unos seis u ocho territorios en este primer trimestre del año y cada vez estamos más convencidos de que con estas herramientas, con esta información útil que nos permite ver dónde está el conocimiento productivo en los territorios, dónde está la complejidad, que con una articulación, que con una priorización de necesidades y de sectores y con este liderazgo del sector empresarial unido al liderazgo del gobierno local y de las organizaciones que fomentan la competitividad y que acompañan estos procesos de crecimiento, nuestro país continuará en una senda de crecimiento sostenido, de desarrollo y bueno, muchas gracias, muchos éxitos en la implementación de la estrategia y en los avances de la misma. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio.